La última noche que pasé contigo fue un sueño raro lleno de motivos Sentía calor o sentía frío cuando tus labios besaron los míos Yo nunca supe si era amor o placer, pero allí estabas cuando más te deseaba Latiendo fuerte, te siento mía, latiendo fuerte, haciéndote mía Déjame ser tu volcán, déjame ser tu pasión Latiendo fuerte, te siento mía, latiendo fuerte, haciéndote mía No hubo momentos sin sentir amor, la llama ardiente siempre perduró Que no se apague, que esté encendida Latiendo fuerte, te siento mía, yo quiero ser tu volcán, yo quiero ser tu pasión Latiendo fuerte, te siento mía, latiendo fuerte, haciéndote mía Yo quiero ser tu volcán, yo quiero ser tu pasión Latiendo fuerte, te siento mía, latiendo fuerte, haciéndote mía tangiendo fuerte, haciéndote mía Tietro fuerte, haciéndote mía Latiendo fuerte, haciéndote mía, latiendo fuerte, haciéndote mía Gracias por ver el video.